En el territorio de Guipúzcoa pensamos que tenemos que hacer un esfuerzo especial porque ha sido el territorio que más ha sufrido los efectos de la violencia y del terrorismo. El cálculo que hacemos es que a partir de 1960 los asesinados en el territorio de Guipúzcoa son casi 4394 de un conjunto en la comunidad autónoma de 707. Estamos hablando, por lo tanto, de que casi la mitad de los muertos asesinados en Egualde han sido en el territorio de Guipúzcoa. Es un territorio que ha sufrido especialmente y que tiene que hacer un esfuerzo especial para superar la situación que hemos vivido. Biciki de Talantzen está mirando sobre todo al futuro para que no se vuelva a repetir esta situación de violencia y de sufrimiento que hemos tenido. Y eso lo tenemos que hacer de un modo productivo y trabajando también en aspectos relacionados con la prevención para que las nuevas generaciones sean muy conscientes de lo que hemos vivido y para que no se vuelva a repetir esa cultura de la violencia que hemos vivido en Guipúzcoa y en el conjunto de Euskadi. Precisamente para eso hace falta un programa, una acción proactiva y a eso también va dirigido nuestro programa.